Música Muy buenas a todos, desde HapnubisGamerDordo nos encontramos en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront Estamos en Asalto AT-AT, en el ocaso en Endor, bueno no se si es el ocaso en Endor Eh, bueno estoy aquí con Javichu, Javichu como se llama el mapa, ocaso en Endor o es el ocaso en Hot Solo? Eh, no, este es... Superviviente en ese Endor, no, superviviente en ese Endor o algo así Vale, me he medio suicidado con mi propia ganana de Jox, me parece perfecto Vale, hemos hecho ahí el daño a alguien, puntitos para la cuchaca, vale Bueno, vamos a desactivar la antena de la izquierda, que es la que... Vale, hay gente ahí, vale, es el PSSD que me ha matado tío Y me mata otra vez tío, no me fastidio, de verdad, de verdad Vale, vamos por acá, vamos a hacer una cosa y es flankensin a los tíos estos Flankensin, flankensin Vale, estoy medio muerto Hay uno por aquí ¡No! ¡Qué cabrón! Iba a dar a Luke tío, le quedaba nada de vida Javichu que tú puedes, vamos, cázale No, me ha cazado él a mí Iba a hacer justo contigo, menos mal que no me ha dado tiempo a hacer Madre mía, cuántos alasí hay tú Nos van a hacer tras tras A ver, ¿dónde están? ¿dónde está? Vamos a coger el AT-AT A ver si podemos Vale, pues nos elegimos el AT-AT A ver si podemos defenderlo ahora bien Que lo cogemos nosotros Vale, me están atacando por la espalda Tú, Javichu, si puedes ayudarme Porque por la espalda no me puedo defender Vale, no veo ni Peter aquí Sí, por la espalda me están dando Vale Vale, a ver si he girado un poco Porque ahí hay gente Y la estoy viendo Pero no puedo dispararla porque no gira el AT-AT La cabeza Y me parece que no va a girar No, me parece que me voy a quedar con las ganas Porque me quedan tres segundos Nada, se acabó Bueno, no hemos hecho mucho con el AT-AT Así que nada Perfecto Vale, vamos a proteger las antenas Para que no las puedan coger Vamos a por las antenas Vale, aquí ya hay mucha gente Por lo que parece Uf, casi me mata ¿Cómo se llega a la antena esta? Hay una cueva Hay una cueva En una de las antenas está en una cueva Vale, es mira la granada de Dioxys Vale, ahí notas con una torre Con una torre De estas Vale, aquí hay mucha gente Voy a ir fuera A ver si podemos Proteger la otra ¿Tú quién estás gritando con el barrio? Bueno, a alguien matan hoy Esta noche ¿Tú alguien está gritando, no? Sí, sí Es por aquí Por mi calle Me está dando mal rollo Tú, pero que están gritando mazo, ¿no? O sea, lo oigo desde aquí, ¿sabes? Se oye desde tu micro, ¿sabes? Salgo a grabar con el móvil Todo el que pasa Ahora vengo Espera, que quiero ver Voy a cotillear Bueno, pues nada Aquí se baja bicho a cotillear A ver qué A ver quién se está matando en la calle Esas oportunidades no se pueden dejar pasar En fin Nosotros a lo nuestro Hay que recuperar la antena de la derecha Vale, perfecto Grande, Boa Fett Vamos a intentar Avanzar un poquito Para Detenerles A los rebeldes Joder Y coge la de dentro, tío No Mierda, me caigo Vale, no me voy a meter por ahí Porque es que me voy a matar con mi propia ¿Qué va? Me ha matado un puñetazo No puede ser Pues no veo nada ¿No ves nada? Madre mía, Javichu Tenías un vídeo Hay un instrumento en la puerta dando voces Pero ya está Vale, pues nada Nosotros sigamos a lo nuestro Nos han quitado un cuarto de vida del... Del este Vamos a... Hay que... Vamos a la antena de dentro de la cueva, tú Ya, ya voy Mierda ¿Estás muerto o estás vivo? Estás muerta, ¿no? Estoy muerto, tío Vale, vamos a la cueva ¿Hola? Ah, vale Vamos a ver... No sé, tío Estoy perdidísimo Yo estoy siguiendo la... La... La antena Pero no sé por dónde se entra Se entrará por aquí abajo, me imagino No, la gente no porque no hay nadie Pero vamos Por aquí tampoco Por aquí creo que es No Es por aquí, es por aquí No, no ¡Qué perro! Está subido ahí campeando, tío En la roca Por ahí Hay un héroe por ahí, ¿no? Sí Pero le está dando la TAT, ¿eh? ¡No! ¡Ah, qué dices! Que me ha dado con el cañón de pulsos en el aire, chaval Vaya jefe Y con la granada, tío Pensaba que era un bazooka eso Si aguantas, nazco contigo Vale, perfecto Vale, estás en un sitio un poco jodido, ¿eh, Javichu? Ya Ya no ha sido conmigo Pero ¿qué es esto, tío? ¿Cómo me puedo ver entre el humo? Si no tiene el pulso de escáner Tú me estás vacilando, tío Que voy a dejar de morir, ¿ya? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué hijo de puta? Hay un campero por ahí Sí, sí, te he vengado, te he vengado Tranquilo Madre mía Tú me voy de aquí Que me van a matar Vale, se ha conectado Juli Luego va a jugar alguna partida con nosotros No sé si... ¡Ah, mierda! Vale Vale, estoy aquí cubriendo para que no pase nadie Vale Voy a bajar de aquí ¡Oh, mierda! Me he comido toda la granada, tío No puede ser Venga, Javichu Deja de mirarla el móvil Bueno, aquí se conecta el tonto pollas de Juli No está en la partida, pero bueno No hay hueco, Juli, en la partida, ¿eh? ¡Ouch! Pues avisad luego Adiós Adiós Me cago en la leche, tío Vale, vamos para allá Vale, a ver ¿Algún rebelde por debajo? Hay que defender Vale Vale ¿Dónde está? Eh... Sigue con... Vale, 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 vale Queda uno solo Un punto y terminamos la partida y la ganamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Aunque me he disparado, ¿eh? Oh, yeah ¡No! Malditas granadas, tío Las amo Las amo y las odio al mismo tiempo, macho Vamos a esa antena, Javichu A ver si llegamos vivos Ah, mierda, me he caído Y he muerto, tío No lo puedo creer Venga, que nazco contigo Venga, ya estoy ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Me gusta caer Pero no he muerto Porque me he chocado con algo Antes de caer, chaval Qué suerte he tenido ahí ¿Qué viene, venga? ¿Para aquí? ¡No, no, 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 no! Bueno Vamos a intentar desactivar alguna antena A ver si se puede Vale, la izquierda está desactivada Esta antena que parece que por aquí hay muchos Un poquito de gas venenoso por ahí Aquí estamos súper mal A ver si... Ah, mierda, no salgo Eh, que me mata Se viene, Luke No, 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 no Vale, vale Va Dengard A por Luke ¡No! Se viene Vale Hay que ir corriendo a la antena Oh, sí ¡No! Me ha quitado la ST Madre, madre, madre Se van a cargar a Dengard, tú Ya ves Se la han cargado Venga, gracias por tirar la antena Ahí es la leche, tío Me vuelvo a caer No Me cago en la leche, tío Vamos, 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 vamos ¡Bien! ¡No, no! ¡Mierda, tío! ¡Ah, van dos! Cuidado, cuidado que van dos, eh No sé si sigues vivo o no Van dos Intentar hacer contigo se puede Por ahí, por ahí, van dos Por ahí, justo van dos Por ahí Mierda, mierda Vale, intento lo hacer contigo Cuida, cuida, granada Has muerto A ver si me da Ahí vas justo encima, tío A ver si me da tiempo a llegar Vale Mierda, tío, la conectan Por el imperio Vale, han cogido lo del héroe Que lo he visto No Mierda Mierda, pensaba que estaba cubierto, tío Estoy cegato Vale, vamos, vamos, vamos Que queda media vida de la TAT Yo creo que ganamos Vale, voy a acercarme a la antena de la derecha Y poner un... Un troide de estos, onda Que algo hará, digo yo Mierda, tío Me caigo todo el rato por el mismo sitio Mierda, está por aquí, Luke Está por aquí, Luke No, no, no Me ha muerto He mirado Madre, la que me acabo de hacer Bien, 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 bien Voy pa' la de arriba Mierda, 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 mierda Tú, si puedes venir Porque estoy bastante jodido aquí He muerto Me cago en la leche, tío Ah Mata a lao, tío Tienes uno ahí Vale Hay que ir a por la otra, tío La otra es la que está todo el rato en disputa A ver si... Ah, bueno, se ha acabado ya Ya, ya está Vale, eh... Uy, hay un mazo de gente, eh, por ahí Uy, qué buena Me cago en la leche, tío Ah Vale, intentad hacer contigo Vale, vale Vale, ya estoy, ya estoy Hay que ir a por ellos Pato, ya le queda mazo de vida Sí Sí, señor Pues nada, chicos Victoria Espero que os haya gustado Quedó en primer lugar Me encanta Y bueno Eso es gracias al trabajo en el equipo, obviamente Y nada, chicos Espero que os haya gustado Como lo digo Si no se me hagan de arriba Like y suscribiros al canal Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! Adiós Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!